¡Cortez! ¡Jayco, Jayco! Buenos días, buenos días. ¿Cómo estamos, Jayco? ¿Tienes que mi brother? Muy bien, gracias a Dios. Contento de estar aquí en Colombia. Ajá. Contento de presentarme en estos cuatro conciertos. Y contento de conocer a todos mis fanaticadas, por fin. Bueno, feliz. Yo también estoy muy contenta. ¡Qué pena contigo! ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! ¡Pamela! Cosa deliciosa, que divino, que brazote. ¿Qué? Son brazos. Yo pensé, bebé, que era como un... No, no, no sé, como un par de churros de Arequipe. No, eso, que no voy al gym. No vas al gym, pero estás fuerte, mi vida. Quien fuera pesa, para que me cargue. Peso cinco libras. ¿Qué sabes si irá al gym? ¡Claro! Me encanta, Ray Cortez. ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? Todo muy bien, gracias a Dios. ¡Jay Cortez! Ajá, Jay, qué pena, te lo confundí con el jefe. Sí, mire, Jay Cortez, no Ray Cortez. Lo confundí con él. ¿Cómo estás, bebé? ¿Bien? Todo muy bien, todo muy bien. Ay, qué rico, qué es lo más rico de vivir por allá. ¿Y por dónde tú vives? Bueno, lo mismo que aquí, yo creo, la comida, el ambiente, la gente. ¿Las mujeres? Te traje una bandeja para esta paisa. Usted es paisa cuando le conviene, ¿no? Ah, cuando le conviene. O también te hablo como tú quieras. Oye, mire, tú sabes. En cualquiera de los acentos yo te voy hablando, tú sabes. Fácil ella va a conquistar. Bueno, Jay Cortez, lo tenemos hoy en la cabina de los 40 Urban 100.4. Vamos a estar conversando un poquito con él y conociendo un poco qué opina de lo que está pasando con el mundo urbano. Y todo lo que está pasando con su carrera. Bueno, Jay Cortez, lo tenemos hoy por acá en Colombia. Contémosle a la gente qué anda haciendo Jay Cortez por acá. ¿Por qué aterriza en nuestro país? Bueno, pues vamos a estar de concierto. Tengo cuatro conciertos aquí en Bogotá, en Colombia, en Barranquilla, en Medellín. Sí. Y en Cali. Sí, agosto 26 en Cali, agosto 27 en Medellín, septiembre 2 en Bogotá y septiembre 3 en Barranquilla. Así que todo el mundo compre sus taquillos, no sé qué afuera, que van a ser noches históricas. Bueno, ahorita vamos a hablar de esos conciertos porque justamente por ahí estoy viendo como una convocatoria que se está haciendo para nuevos artistas para que te acompañen en el concierto. Pero ahorita vamos a hablar de ese tema. Mientras tanto, Jayco, vamos a hablar un poquito y a saber un poquito tu opinión referente a algunas cosas. ¿Listo? Zumba. Para ti, Jay Cortez, ¿hay amigos en la música o no? Eh, pueden haber, no se puede decir que no nunca. ¿Y tú tienes amigos en la música? Bien poco, bien poco, sí, bien poco, puedo contarlo, uno o dos. ¿Y cuál es ese que tú dices a este man cuando me pegue la llamada salgo corriendo a grabar con él? Eh, Post Malone o The Weekend o Cultura Profética. Uy, cultura profética, re fan de Cultura Profética. Mira, también tengo gente en Colombia, también tengo gente en Colombia que también me está ayudando bastante. Sí. Hasta yo me confundí. Ahí es Paizo. Qué pena con usted, ya yo me retiro. Qué pena, me estaban... Muchas gracias. Vaya por café. Ya vengo, voy por café. Gracias, colabore. Bueno, Jay, estamos hablando de tu música y de, bueno, la pregunta que te hacía es importante porque creo que hay artistas a los que uno lo llaman sin necesidad de estar muy pegado. Uno dice, bueno, voy por ti. ¿Cuál es ese de la nueva escuela que tú dices, este man me parece que viene duro y en algún momento me gustaría trabajar algo con él? Eh, de Puerto Rico viene mucha gente, de Puerto Rico viene mucha gente. Ajá. Hay un tallo Mico que me gusta mucho. Eh, es una mujer que va subiendo también. Y hay pares más, pero esa es una de las que más me está corriendo ahora mismo. Ok, bueno, para el mundo urbano, ¿talento o constancia? Eh, constancia. Constancia. Bueno, ¿qué opinas de las tiraderas en el mundo del género urbano? Ay, la tiradera es rica, a mí me encanta. La tiradera es divina. Hasta que me encanta. No, estoy hablando de tiradera de música. De música. Ah, ok. Qué pena sigue NJ. No, no, era, es como que las tiraderas son culturales, algo que es del género, algo que a mí me, yo me lo viví, me gusta y me lo disfruto. Ajá. Esta es la posición que esté de oyente o después en la guerra, pero es algo bien cultural y es un deporte. Bueno, hemos vivido muchas tiraderas en el mundo urbano, hemos hablado de Lito y Polaco versus Tego Calderón, por ahí también estuvo Arcángel versus Polaco, que también fue una pelea muy sabrosa, muy chévere. Rusia, Ucrania, también otras tiraderas que tienen de ahí. ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena, Oles! Es que yo de artista, si yo la verdad así enseguida así muy bien... Se nota, vaya a ver a lo del tránsito. Gracias. Ya vengo, don, 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 don Juey Cortés. Bueno, Jacob, bueno, ¿qué pasó? ¿Y por qué ese enfrentamiento, esa pelea, esa tiradera con Raúl Alejandro, Jacob? Mira, en verdad no estamos hablando de eso ahora mismo, estamos en positividad, estamos en cosas positivas, no estamos en esa etapa, esa etapa la pasamos ya y estamos en música. Pues una etapa que la gente habló bastante. Como exnovia, bebé, pruebas superadas, ya, listo, cerrando ciclos, cerrando, por eso se volvió a hacer trenzas. Por lo menos dijiste algo bueno esta vez. Sí, todo lo que digo es bueno y lo que hago también, amor. Bueno, y como compositor sabemos que tu mundo artístico también tiene que ver con componer canciones, con ponerle música a otros artistas. ¿Crees que los compositores no han sido lo suficientemente valorados? ¿O ya se les está dando el valor que necesitan y que se merecen? De parte y parte, todo depende también del compositor, si el compositor quiere que lo mencione y el compositor no quiere que lo mencione. Ah, ok. Es de parte y parte, es donde tú quieras llegar y hasta donde tú estás dispuesto a negociar para tener pauta o tener dinero. ¿Y sigues escribiéndole a otros artistas o ya solamente haces música para ti? No, por el momento no, solamente para mí. ¿Y como artista o como compositor, cómo te va mejor? Las dos. Las dos, las dos pasacas te gustan. Sí. Ok. Pregunta Pamela de la mesa de trabajo de los 40 Burba. Ok. Pregunta curiosa, bebé. Lo que pasa es que, ay, no sé, me pongo como nerviosa. A ver, bebé, es que hay muchos artistas que han dejado al mundo musical para dedicarse a cantarle al divino miembro, o sea, a Jehová del Salvador, a ese montón de cosas. Dios mío. ¿Vos le crees a ese artista que sigue con esa pinta así urbana, medio gueta y agresiva para dedicarse a cantarle al tema de la iglesia, o te parece que eso es una fachada? Dios no juzga como tú te vistas o quién tú eres o quién tú eres por dentro, así que tú puedes vestirte como sea. Yo veo en una iglesia que van en corto, van en gorra, Dios no está mirando eso y además cuando tú te mueres tú no te llevas el cuerpo. Es verdad, es verdad. ¿En algún momento dejaría usted entonces la música que hace para dedicarle a cantarle a Dios? Cien por ciento. Si lo llevan, claro, o sea, si usted siente ese llamado, ¿no? Uno tiene que sentir ese llamado desde el corazón. Es el propósito, ese es el propósito siempre al final del túnel. Bueno, Jacob, esa pregunta no me lo puedes decir los dos, tienes que decirme uno. ¿Quién es el rey del reggaetón, Don Omar o Daddy Yankee? Los dos, para mí, son el de los dos, tienen su esquina. Es como decir, ¿cuál es el más duro, Coca-Cola o Pepsi? ¿Se entiende? Los dos. En cuestión de gustos, es la vuelta. Es que no, 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 no me quiero comprometer ahí. Ah, sin pena. No me quiero comprometer, pero es que me conoce, sabe que el que me inspiró y es que me... ¿Te motivó? Que me motivó para yo ser el tista fue Don Omar. Ok, exacto, es el gusto de Jay Cortés. Bueno, Edwin Ocampo, vamos a conversar un poquito con Jay Cortés, vamos a contarle qué se viene para él, qué se viene para su futuro artístico. Edwin Ocampo es más acertado que para dónde. Él no me le diga, eso va a salir. Así que, Edwin Ocampo, ¿qué necesitas de Jay? ¿Qué es el conocimiento? Abril 9, 1993. Listo, pues. ¡Está pollo, está pollo! Sí, está pollo. Hola. Bueno, empecemos con tu parte musical. Sale una carta, es un ángel que se llama el Ollín de las Aguas y te habla de que estás fluyendo en todo lo que estás haciendo en este momento. O sea, es un momento de tu vida de crecimiento y el crecimiento que llega va a ser más de lo que tú esperas. O sea, esto es la cota inicial, es lo que vas a estar. Ok, entonces es importante esa parte. La parte de salud, tienes que cuidarte mucho la parte de la espalda. Ojo con eso porque te va a doler mucho la espalda. Sí, viajando mucho, lo entiendo. Entonces, ojo con la parte de lumbar. Mucho gusto, servicios de masaje con Happy End. La parte gástrica también, hay que cuidar el estómago, ok, porque es parte también importante y débil tuya, entonces hay que echarle ojito. El tema a nivel económico, también inversiones grandes, vas a estar haciendo una inversión que te va a agradar, es algún gusto que te vas a dar y estás de ese rato como que quiero esto, quiero esto, quiero eso, ahí va a plasmarse sin ningún inconveniente. O sea, viajes internacionales se te dan, como siempre has viajado, pero te falta Europa. Europa es un punto importante para que te metas ahí, oíste, y vas a tener la oportunidad de estar grabando con personas más importantes, o sea, como más, lo que tú soñaste, lo vas a conseguir sin problema, oíste, y tienes que estar pendientes de la envidia, ojo con eso, porque siempre la gente alrededor contigo siempre es así, o sea, tú le entregas el corazón porque tú tienes buena energía y tú siempre hablas de energía, tú hablas de universo, siempre, y resulta que la gente pues no está sintonizada a eso, entonces tienes que cuidarte en tu entorno porque hay personas que no son tan buenas, vamos con eso. Hay una vela muy importante para ti que es vela tocando, vela tocando, si tú tocas esa vela te va a bendecir todo, viste, vela tocando y vela sobando. Es que vela tocando y vela sobando. Bueno, Jacob, ¿a qué le dirías, a qué le dirías rotundamente no, a qué artista le dirías rotundamente no, si te invita a una canción? Ya, es que no puedo decir no, nunca se puede decir no, nunca se puede decir nunca, yo puedo decir de no ahora y mañana se pega y me tiro una canción. Pero como que son circunstancias, ¿no? Circunstancias, es todo un negocio y al final del día pues no, nunca puedo decir nunca. O sea que hay canciones que se graban por negocio y otras por amistad. En el momento no, yo agrabo todo lo que hago porque me gusta. Porque te gusta, listo. ¿Cómo se dio ese junte con Benito y con J Balvin? Fue gracias a J Balvin, era mi cumpleaños, me recuerdo y él iba a hacerle rim y sano, me conoce solo y pues de casualidad estaban trabajando en el disco de Oasis y llegó el conejo y el hermano del conejo era bien fanático de la canción y pues el conejo dijo que se iba a montar también y ese fue mi regalo. Uy, no, tremendo regalote, ¿no? Y de ahí para allá grabaron varias canciones. Un regalo histórico. ¿Y en Duckity? ¿Cómo se da Duckity? ¿Te llaman? ¿Tú lo llamas? En Duckity pues me llamaron, o sea, nos juntamos, yo, Mora y Benito, estábamos quiqueando y escuchando música y pues salió Duckity y la canción, solamente tenía como que el intro y el coro. Ajá. ¿Y lo demás historias? ¿Y tú metiste más en la composición o ya tenían como algo ya acomodado? Yo y Mora habíamos hecho el intro y el coro y después lo demás pues lo hicimos yo y Benito. Ok. ¿Tienes algún artista bloqueado en WhatsApp? ¿O en Instagram? Sí, puedo tener pales, yo puedo tener pales. Sí, sí, sí. Tengo mucha gente, tengo mucha gente bloqueada en Instagram y fuera de Instagram. A ver. Bloqueas a esos que dejan esos malos comentarios. Ay, me bloquearon, ay, me bloquean. Ay, porque eres así. Polestar de coqueta. No seas así, mira, me tienes bloqueada. Por necia. Por andar de necia. Venga, yo le hago una pregunta, amor. ¿En qué momento usted ha pensado bajarse del escenario y decir ya no más? Todavía. Pero sí lo he pensado, sí lo he pensado. Estoy en un punto, obviamente, quiero dedicarme a otras cosas y crecer en otros ambientes que no sean musicales y pues sí, lo pienso. Pero no es el momento todavía, está empezando y falta mucho. ¿Tienes tatuado una de tus canciones? No tengo tatuado una de mis canciones, pero tengo tatuado mis discos. Sí, tengo varios. Ok, escoge una canción que sea la canción de tu vida, que no sea tuya, pero escoge una canción. Tú escuchas esa canción y se te revuelve todo. Three Little Birds de Bob Marley. Ok. Me encanta. Ahí quedamos bellos con los de Bob Marley. No, 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 tú, yo sí sé inglés, mi vida. Yo sé mucho inglés, mira, oyea, oyea, give me more twenty dollars. Ok. Bueno, Jacob, ¿tú crees? Bueno, hemos visto las tendencias en redes. La locura que está pasando, que sale una canción y TikTok se pega de una toda la vuelta. ¿Crees que los artistas están haciendo música para TikTok? ¿No se están preocupando por hacer un éxito mundial que la gente recuerde? Hay algunos que sí, hay algunos que no. Como que al final del día va a terminar en TikTok. Haga la música que haga. Lo importante es sentirte orgulloso de lo que estás haciendo. Si estás haciendo música para TikTok y te sientes feliz, haz lo que te haga feliz. Báílelo sin pena. ¿En la cama eres un video de YouTube o una historia de 15 segundos? Bueno, ¿qué te puedo decir? Una película. Entonces que seas Titanic para que lo hunda. Es Jay Cortés que está acompañándonos hoy en la cabina de los 41. Sí, porque tiene como 12 películas. Bueno, ¿crees que a estas alturas de la vida, Jayco, bueno, sabemos que las canciones se pegan rapidísimo, que así como se pegan, se van? ¿Crees que en estos momentos como va la industria se están haciendo éxitos musicales? Canciones que se queden año tras año, tras año, como pasa con Salve el Sol, con Dile, con Lo que pasó, pasó. Hay gente que sí, hay gente que no, hay gente que sí está haciendo himnos. Ducky tiene un himno que va a quedar por siempre, ¿no? Sí. Un himno que va a quedar por siempre. Mucho, y no tan solo mío, de muchas otras personas, Despacito, ¿entiendes? Eso sí hay. Igual que antes, había muchas canciones que uno pensaba que eran éxitos y no eran éxitos. Y se quedaron ahí. Solamente no teníamos el registro de cuántos streams hizo, ¿entiendes? Ahora es diferente. Entonces yo pienso que siempre va a haber, siempre va a haber gente que va a hacer música buena que trasciende. ¿A quién siempre le vas a ser fiel? Fiel, pues a Dios. Y a mi, viste, y a mi mamá. Y a mi esposa cuando me case. ¿Y hay planes de matrimonio o todavía no? Claro, yo me quiero casar. Ser un siervito. Eso me gustaría. ¿Qué no podría faltar en tu boda? ¿Qué sería lo más excéntrico que tuvieras en tu boda? Por ejemplo, todos los invitados en la mía se votaron por paracaídas. ¿Qué? Sí, el que no quería hacer, le echamos fue medias en el morral. Ya, tú no sé, mi familia, ya no puede faltar, y la salsa, y el reggaetón, y las bebidas. Cada vez que vuelves a casa, ¿cuál es tu plato típico para comer? Que no sea yo. Tuna, 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 tuna. Yo hago una tuna especial ahí que me gusta. Hay que probar esa tuna. ¿Con qué la preparas? ¿Qué tal te va cocinando? ¿Si eres de buen sazón o eres bajito en sal? No, todavía estamos aprendiendo, pero nos defendemos. Ah, pero te gusta. Hacemos los tositos, hacemos tuna, hacemos con flay. Ah, bueno, por lo menos. ¿Quieres levantarse tarde o temprano? Antes de levantarse tarde, ahora me levanto temprano. Estoy aquí. ¿Ah, sí? ¿En qué parte de tu casa tienes desorden? En el cuarto. En el cuarto, listo. ¿Cuántas medias, perdón, cuántas medias tienes perdidas? Uf. Todas, ¿no? Eso se pierde sin explicación alguna. ¿Qué es lo que más repites? ¿Camisa, ropa interior o pantalones? Pantalones. ¿Pantalones? O sea, ¿el de hoy es el de ayer? No, pero el de ayer es el de antes de ayer. Ah, ok. Bueno, viene Timeless, que es tu gira por el mundo entero. Y obviamente, pues, llega a Colombia. Ya nos estabas contando más o menos de qué se trata esa gira. ¿Qué ciudades vamos a visitar? Pero bueno, cuéntanos un poquito de lo que se viene con los nuevos artistas. Esos que están buscando la oportunidad de abrirte un concierto en alguna de las cuatro ciudades. Cuéntanos un poquito de ese tema. Mira, pues, todo el mundo pendiente a mis redes, que hay un concurso. Estamos apoyando el talento local de Colombia, que hay mucho. Y la instrucción está en la página. Te metes ahí y vas a ver todo lo que hacer. Estamos apoyando. Yo estoy viendo todos los videos y me meto todos los días. Así que manden sus videos, que yo estoy pendiente. Ay, ay, ay. Bueno, repitamos fechas de los conciertos en Cali, Bogotá, Barranquilla y Medellín. Vamos allá. Los tengo aquí porque son tantas fechas que se me olvidan. La que tengo es Cali, agosto 26, Medellín agosto 27, Bogotá septiembre 2 y Barranquilla septiembre 3. Listo, ahí está para que vayan armándose ustedes y vayan a disfrutar de Jay Cortés, que lo vamos a tener en Tarima. Y obviamente en Bogotá seguramente va a estar con los 40 Urban 100.4. Jayco, muchísimas gracias por darte el espacio, por darnos el espacio y venir a visitarnos. Gracias a ustedes, gracias a ustedes por el apoyo, por la oportunidad. Estamos aquí siempre y nos vemos en el concerto. ¿Me regalas un beso? No. Ah, yo no soy, no. Es que así barbada, aquí en el... A mí tú con esa barbada, aquí en el... Imagínate, viene a cualquier artista y le ofrece un beso. Sí, imagínate, fácil. Se lo roban a Bad Bunny que no me lo robe contigo. Rápido. El vincinio, nos vemos en un ratico. Dale, de una. Ustedes conectados con los 40 Urban 100.4, él es Jay Cortés en los 40 Urban. Yo voy a caer un colombiano, cabrón. Jay, un saludito por acá para los oyentes de los 40 Urban que están en vivo. Eh, me siguen, no me siguen todavía. Un saludo a los 40 Urban aquí en Bogotá, Colombia, Marta de la Presión Rico. Me siguen. Eh...